¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un Emmy video, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. No os podéis perder el video hoy porque tengo mucho miedo. El zombie está aquí, ¿qué querrá de mí? Si lo queréis saber, ¡dentro video! ¡Hola chicos! Bueno, como podéis ver, hoy estamos grabando desde la caravana, que hacía muchísimo tiempo que no grabábamos aquí. ¿Y por qué estábamos aquí? Porque hemos escuchado en casa un ruido muy extraño, ¿verdad que sí Marcos? Entonces, como estamos solos Marcos y yo, porque Lucía y Paula y papá han salido a comprar, pues hemos dicho, vámonos a la caravana que allí vamos a estar más seguros, ¿a que sí? ¡Oh no! Y Marcos, ¿tú qué crees que puede ser ese ruido, ese sonido, ese golpe que se ha escuchado en casa? No sé. ¿Qué? No, ¿no piensas nada? ¿Crees que puede ser alguien o que ha podido ser Gala, los gatos? ¿Quién ha podido ser? Es que hemos estado mirando por las cámaras y es que no vemos nada ni a nadie. ¿Qué crees que puede ser Marcos? No sé mamá. ¿No tienes ni un poquito de idea? Yo estoy súper asustada, estoy deseando de que llegue papá y encima de todo nos hemos dejado el móvil mío en la casa. Y no puedo ir por él. Hombre, sí, como poder puedo, pero no quiero ir porque me da miedo. Entonces no sé qué hacer. Nos asomamos a ver si vemos algo. A ver, espérate con cuidado, ¿eh? Shhh, con cuidado. A ver. Por aquí no se ve nada. Shhh. No, no, no. No salgas, no salgas. Shhh. No salgas, ¿eh? Mira, mira por allí. Mira, la puerta de la caseta de madera. ¿La ves allí? Está como un poco abierta, Marcos. ¿La ves? Sí. Igual que la última vez en tu último vídeo, Marcos. Ay, qué miedo. No sé qué hacer, ¿eh? ¿Entramos mejor y cerramos la puerta? Sí. Venga, entra. Voy a cerrar la puerta. No, no salgas, no salgas. No. No salgas. Pero qué atrevido es Marcos. Quieres salir. Voy a cerrar la puerta. Esperad. Así. Estamos más oscuros, pero estamos más protegidos. Cierra la... El pestillo. Ya está. Shhh. No, no, no. Mira, por aquí podemos ver. Ahí está nuestro coche, ¿ves? Porque papá, Paula y Lucía han ido en los patinetes eléctricos a comprar. Y... Y la verdad que... Que no sé qué puede pasar, ¿eh? Bueno, aquí ahora mismo dentro de la caravana estamos seguros porque hemos dejado el pestillo puesto. ¿Verdad, Marcos? Tú lo has dejado puesto, ¿no? Está cerrado. Y... A ver, vamos a asomarnos por allí, por la ventana. ¡Ah! Marcos, que la ventana está abierta, la de allí de la habitación. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ciérrala! ¿Te ayudo? Espérate, ¿puedes? Un segundo. Cuidado, quita los dedos. Quita los dedos, quita los dedos. Ahora, cierra el pestillo. Cierra el pestillo ese. Ahí. No, espera. Es que no se ve nada, ¿eh? Ahí. Con cuidado. Este va aquí. Ahí. ¡Qué miedo, Marcos! Ahora no podemos llamar ni a papá, ni a Paula, ni a Lucía. Tú no tienes miedo, tío. Te veo súper tranquilo, Marcos. Te veo súper tranquilo. ¿O es que estás tranquilo porque estás dentro de la caravana? Estoy tranquilo porque estoy a salvo. Ya, pero ¿y si viene alguien o algo? ¿Te vas a asustar? No, porque estamos aquí. ¿Quién va a entrar aquí con el pestillo puesto? Esto, encima, por atrás de la caravana no pueden abrir pestillo. No, por fuera no se puede abrir, ¿verdad, la puerta? Así que estoy tranquilo. Estás tranquilo. Chicos, yo estoy alucinando porque estoy viendo a Marcos tan tranquilo, pero es que yo estoy asustada porque es que no es normal esos golpes que se estaban escuchando. Es que no es normal. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a sumarme por la otra ventana de allí a ver si veo algo, ¿vale? Espérate, Marcos, no te mueves de... No, ahí está la pared. Ay, es verdad, pero desde aquí no se puede ver nada. Solamente se ve pared. ¿Tú ves algo, Marcos? ¿Por arriba? ¿Del muro? No se ve nada. ¿Tú ves algo? A ver. No, no abras, no abras, no abras, Marcos. No abras, a mí me da miedo, ¿eh? No abras. ¿Ves algo? No. Pues no sé, Marcos, yo creo que me voy a quedar aquí hasta que venga papá, ¿vale? ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado? ¿Que ha podido hacer eso, mamá? No tengo ni idea, Marcos, nos vamos a asomar, ¿vale? Pero espérate, espérate, un momentito. Un momentito. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Agáchate, agáchate. ¡Por arriba! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Por abajo! ¡Aaah! ¡Es el zombi, chicos! ¡Ay, marcos! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡ Winter! ¡Iorra! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay, marcos, no te levantes, no te levantes! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Estoy en la ventana! ¡LP! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! ¡Que no nos vea! Marcos, ¿qué querrá? No te muevas, no te muevas Ay, ¿qué querrá, Marcos? Levantamos la cámara a ver qué quiere Vamos a ver, vamos a grabar por ahí, por la vista A ver qué quiere Marcos, ven Despacito, despacito, asúmate, ven, ven, despacito, despacito ¡Oh! Va para el cuartito ¿Qué querrá, Marcos? ¿Qué estará buscando en el cuartito? Anda, cuida, cuida ¿Qué te ve, qué te ve? Marcos, tu moto Marcos No, no, espérate No, 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 no salgas Marcos, la moto ¿Pero para qué quieren la moto? No lo sé, pero mira, la está arrancando ¿Ahora qué hacemos? No sé Llamo a la policía o algo Ay, que se la lleva Mira, 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 que se va, que se va Chicos, el zombie se ha llevado la moto de Marcos Pero mamá, ¿para qué quiere mi moto? Pues no lo sé Marcos, a lo mejor quiere ir a algún lado y no puede ir a pie ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que lo podríamos perseguir Vale En tu coche Vale Lo podemos perseguir en tu coche Vale Bueno, en tu coche no cabemos los dos Podemos ir andando También podemos ir andando Venga, pues vamos a ir, despacito, con cuidado Chicos, es que todavía no se escucha la moto No se escucha Venga Abre despacito, con mucho cuidado Despacito Sal Chicos, si queréis que recupere mi moto Tenéis que dar un super like a este vídeo Y hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dan like, suscribiros y activar la campanita Adiós, hasta el próximo vídeo Muchos besos Venga Marcos, vamos, corre Tenemos que recuperar tu moto Corre Vamos ¡Gracias!